ah pues miren mis amigos aquí estamos acá en la casita del primo jesús aquí presente saludos a todos saludos a todos los maldonados primos diles a todos que no quede ninguno saludos a todos los maldonados sí señor y arriba los maldonados cuando gusten aquí está su pobre casita aquí los invita jesús maldonado los puros maldonados como pueden ver es la primera vez que vengo aquí les habla su amigo francisco el que hace vídeos otra medición camarada al famosísimo francisco aquí estamos aquí venimos de visita aquí con el primo jesús jesús maldonado así es aquí estamos venir con mucho gusto aquí los recibo y hacemos una comidita unos huevos aunque sea diciendo dice un tío cuando vas a mi casa para matarte un huevo dice no me voy a volver no no huevos de gallina aunque sea estrellado se ve aquí que esta colonia como se llama primo aquí se llama la mesita municipio de juanacatlán aquí se llama la mesita aquí está cerquita aquí de la plaza y con unas unas 10 cuadras aquí estamos a 10 minutos 12 minutos cuando mucho de aquí al centro de juanacatlán aquí en la placita había una señora sí y pues bueno mis amigos pues aquí estamos como ven ustedes aquí puros parientes y de todo estamos aquí en esta casa entonces acá yo de mi parte reciben un cordial saludo de su amigo francisco maldonado el de los vídeos y de primo jesús saludos a todos buenos días buenos días